Composición centésima. De esto se calcula así, pero ahora se calcula el peso molecular. Serían de sodio hay 2, por 23 que pesan sodio, de carbono hay 1 que pesan 12, y de oxígeno hay 3 que pesan 16. Esto da 46, 12 y 48, y esto en total da 106. Y para calcular la composición centésima se divide el total de gramos de cada elemento hasta el total. 46 entre el 106%, 12 entre el 106%, y 48 entre el 106%. 43,4%, 11,32%, y 45,28%. ¿Veis que es justo lo contrario? Hay una cosa que se llama...